Ok, mis amigas y mis amigos, vamos para buscar el traje de la cenicienta. Vamos a ver las tiendas, estamos en el mes de graduaciones, en el mes de la madre, mucho gasto, mucho gasto. Se las voy a invitar para que ustedes vayan conmigo, a ustedes, que se que les gusta estar conmigo acompañándome donde quiera que voy. Y vamos a ver que encontramos, ok? Ahorita cuando llegan las tiendas, les voy a enseñar. Mis amigos, miren, aquí parece que ocurre un accidente bien feo, por eso estamos aquí en el tráfico. Les voy a ver si les puedo enseñar un accidente de cuánto caro? Tres? Cuatro, cuatro vehículos. Increíble, espérate mujer. Mamá, voy a snarking for. Ahí están las ambulancias, vamos por allá. Allá, mira si puedes poder. Ahí están esos policías, las ambulancias y los averiguados. Miren, miren, miren el carro. Ah, pero parece que es macusa. El blanco está todo blanco. No, stop being lonely and go. Jonathan, usted quiere decir que aquí hay una carrera en ese carro también. Miren, 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 miren. Oh, madre. ¿Qué? Adiós, miren. El blanco te va a barotar. ¿Sabes lo que viene pasando mis amigos? Lo que viene pasando es que aquí hace un poquito de calor en este país y la gente se vuelve loca. Parece cucarachas saliendo de los hogares. como si nunca viene a salir para la calle y mira el tráfico ese y eso se va a coger buen tiempecito porque todos esos bomberos se van de ahí y sacan esos vehículos, bueno, voy a seguir grabando ok mis amigas y mis amigos, aquí estamos en los trajes hemos venido para comprar el traje de graduación de mi nieta el traje del prono, o sea de la fiesta que le hacen a los graduandos de su high school aquí hay muchos trajes bellos, 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 bellos hay muchos trajes bonitos si, no tiene que ser la primera tienda que ya se quede, que chequee primero aquí y después seguimos viendo hay muchos, ¿verdad que están bonitos? mira, están bien lindos yo te dije mira esa cremita, que lindo mira, esa es la que yo te enseñe el azul y esa es la que yo te enseñe y esa es increíble mira ese que lindo como ella es blanca y mira, hay medidores que te lo pueden medir estoy chequeando los precios todos le van a quedar nice mira ese negro, que lindo mira ese negro, que lindo el negro está lindo eso pica como te gusta ensar ahí así eso pica parece muquitero pero está lindo como te gusta ensar ahí, flojo así o así pica para ver que ella se decide porque ella es media complicada para coger su trajecito mientras tanto mientras tanto nosotros seguimos mirando por aquí si ella no ha visto ninguno la que estás viendo eres tú deja que ella vea a mi me gustó ese azul está bello ese azul clarito está lindo está lindo el violeta el azul oscuro están todos bonitos este tata que está ahí 119 jaja 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 si si de eso se me dieron estas para cuando para la boda a mi 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 la salida no le gusta el verde la salida yo quiero un color que nos la haga ver más pálida más pálida pues tiene que ser un cremita puede ser un azul clarito no puede ser colores fuertes no puede ser negro no puede ser rojo Pero eso es lo que les va a ventar. Pero ella no los quiere así. No, miráte. Está bien, ah, qué lindo. Está lindo, sí. Está bello, vaya, velo. Está bien lindo. Este amarillo, qué bello. Eso es tan extra. Sarai, imagínate. Imagínate a Sarai, tú llegando así. Ay, qué bello. Sarai, mira, qué lindo. Hola. Mira, avanza, muchacha, mira ahí. Grace, tú eres la que tienes que coger. Grace, this puts some ice on your face. Oh, my goodness. Mira más para Grace. Oh, ese está bien bonito. Jonathan. Oh, it's tiny. This dress is fire. Está cute. Pero eso es para una mujer alta. Mira, el mismo que estaba allá, el azulito que me gustó, el de arriba. Sí, look at this one. No la llamen, que ella va a mí. Aquí nos estamos dando un almuerzo. Media lecquAss. Mi no, avait� lightsedo Nerd. pues sí. Hale te déuces team no, No te.